Cerca al corregimiento El Atillo, municipio de Albania, departamento de Santander, está ubicada la Granja Los Pinos. Proyecto social dirigido por la Fundación Niños de la Esperanza, ASAL Colombia, con el auspicio de la ONG Luxemburguesa en Farm de l'Expoir. El programa Granja Los Pinos brinda capacitación a jóvenes campesinos, hombres y mujeres en la protección y adecuado manejo de los recursos del campo. Promueve procesos de producción agrícola y pecuarios ecológicos. Patrocina procesos de asociación. Estimula el liderazgo juvenil y promueve la diversificación de cultivos. José Saúl López, estudiante de la primera promoción de la granja en 1998, es el actual coordinador del programa. Es un líder campesino convencido de las bondades y del impacto social que el proyecto ha logrado en sus 11 años de existencia. La idea es que cada día el joven se vincule al sector productivo en la parte agropecuaria, que pueda generar su propio desarrollo al lado de la familia, que pueda generar un mejor nivel de vida y que nos colabore en buscar la armonía del hombre con la naturaleza. La etapa que comprende el desarrollo de la capacitación dentro de la granja Los Pinos comprende alrededor de un año de estadía aquí dentro de la granja y seis meses de la etapa práctica que ellos desarrollan ya cada uno en la finca, en compañía de la familia y vinculados a la comunidad. Se han trabajado diferentes áreas, desde la parte de bovinos, la parte de aves, la parte de conejos, la parte de hortalizas, cultivos y medio ambiente que tiene que ver con árboles asociados a la producción. El estudiante viene y tiene la posibilidad de hacer muchas prácticas y complementarlas con las teorías. Es muy notable como la persona aprende a convivir, a compartir, a ser un mejor ser humano. A nivel técnico adquiere destrezas, habilidades para desempeñarse como trabajador, como administrador y como director de un proyecto agropecuario. Tenemos pasantes en este momento de la UPTC, del mismo SENA. Hemos logrado que vengan acá los colegios, las escuelas, las asociaciones, los productores, los pequeños campesinos y miren nuestra experiencia. Hemos hecho un engranaje perfecto dentro de la parte agrícola y la parte pecuaria y la parte ambiental. Las personas que están vinculadas al equipo de trabajo propio de la granja, que funcionan como tutores, directores de los módulos y ayudan a guiar a los alumnos, son alumnos de la granja Los Pinos, que han salido como los mejores alumnos de diferentes promociones. La satisfacción más grande es saber que nosotros podemos contribuir a que la juventud de escasos recursos tenga una posibilidad de generar su propio bienestar, su propio bienestar social y su propio bienestar económico. Durante estos años, se han capacitado 200 jóvenes procedentes de más de 20 municipios, convirtiéndose la granja en la mejor alternativa de educación técnica y humana para la población juvenil campesina de los departamentos de Boyacá y Santander. Cuando me llamaron, más que todo uno siente como esos nervios y esa alegría a la vez que no, ya por fin lo hice, ya salí y ya sí lo pude hacer. Recibir este cartón para nosotros ha sido un esfuerzo muy grande que hemos hecho, igual las familias, dejarlos allá ellos y uno venirse prácticamente como a vivir otros mundos, a conocer a otras gentes. Es muy bonito, muy bonito, es un objetivo chévere poder llegar aquí a estos extremos, poder decir soy técnico y una responsabilidad grande más que tenemos nosotros. El programa surge luego de descubrir que el origen de gran parte de la población ubicada en las zonas marginales de la capital colombiana es de origen campesino. Experiencias de vida de excursillistas muestran el éxito del programa al lograr desestimular la migración rural del joven campesino. Yo aprendí a cultivar la tierra fue unos conocimientos que yo adquirí durante un año en la fundación de los niños de la esperanza. Pues yo de pronto quería que tal vez el muchacho se fuera, digamos, por allá a trabajar a Bogotá. Yo tomé la decisión de venirme de Bogotá a poner en práctica lo que yo aprendí en la fundación, pues porque yo ya miraba de que de pronto los conocimientos que yo había recibido allá en la fundación eran perdidos, ¿sí? Sí, yo me quedaba en Bogotá. En Bogotá de pronto lo que a mí me pagaban era muy poco, ¿sí? Mientras que yo de pronto aquí podía sacar una familia adelante, podía ayudar a muchas personas. Yo lo que me puse a pensar era, ¿cómo lo voy a producir? Si yo lo produzco, ¿cuánto lo voy a vender, sí? Y yo empecé como a hacer, a analizar las cosas, ¿sí? Le cuento que hay harta mora para mañana coger y siempre hay un buen tomate. Sí, yo acabé de recoger la papa, quedó papa para mañana recoger, toda mañana madrugar a trabajar, ¿por qué? Yo no creía que de pronto iría a verse ese lote así, en esa forma como está. Bueno, lo que yo aprendí en la fundación a mí sí me ha servido, yo sí lo he valorado. Hasta el día de hoy lo he valorado demasiado, ¿sí? Porque gracias a lo que yo aprendí allá, esto que yo tengo en este momento. Si yo no hubiera recibido esa capacitación en la fundación, en este momento de pronto mi forma de vida no era esta, ¿sí? Porque pues de pronto yo llevaba, de pronto tenía ese tradicionalismo antiguo de mis padres. Allá pues siempre aprendí a madurar las cosas, a valorar la tierra, que principalmente eso es, ese es mi conocimiento en esta finca, ¿sí? De lo que era antes para lo que es hoy en día, eso es lo que más me ha hecho valorar, valorar lo que uno realmente tiene. Yo principalmente con lo que yo tengo, hoy en día yo no me voy para Bogotá ni que me digan que me pagan un millón de pesos mensuales. Yo me siento muy orgulloso al ver a mi hijo así con ese lotecito, lo bacano que lo tiene. El escursillista César Puerto trabaja de la mano con la Administración Municipal de Saboyá y ahora se encarga del acompañamiento técnico al proyecto Alianza para la Producción y Comercialización de Mora de Castilla en el mismo municipio. En este momento, como estoy despeñando como asesor técnico, se lo debo gracias al estudio que realicé en la Gran de los Pinos, porque allí aprendí a muchos aspectos fundamentales en la parte agrícola de esta finca. Es un proyecto que la Administración Municipal de Saboyá, el alcalde, lo destinó con el Ministerio de Agricultura, la Gobernación y el municipio. Es un proyecto que beneficia a 121 productores, pequeños productores. A cada persona se le van a dar mil matas aproximadamente, se les va a dar el tutorado, se les va a dar algunos fertilizantes y el acompañamiento técnico durante unos 8 meses a 12 meses. Mi trabajo en sí en el proyecto es asesor técnicamente a los pequeños productores, a los 121, en cómo se ve sembrar la mora, cómo se ve conservar los recursos naturales, el agua, el suelo, que hay que sembrar curvas al nivel, que hay que sembrar bonos verdes. Todos esos aspectos son los fundamentales para acompañar a los campesinos. Aquí nos toca responder hasta un proyecto ante el Ministerio de Agricultura, ante la Gobernación de la Alcaldía y mostrar resultados, como se muestra en la grana. Si usted no muestra resultados en este momento, nos pueden estar descambiando por otras personas que sí. Y yo se dieron cuenta que yo soy una persona que le estoy pilas en el cultivo, que conozco la región, conozco a los pequeños productores y conozco el cultivo de mora. Él me dijo que había una granja en el sitio de Los Pinos, que era muy buena para los jóvenes que salían de estudiar. Antes de irme para la grana, prácticamente dependía de mi mamá. Él es el que me colabora aquí en la casa con todo lo que hay que hacer. Nosotros aprendimos a ser responsables en nuestras labores, en nuestros trabajos, a valorar a la gente de la comunidad, a sus vecinos, en nuestro caso a los pequeños agricultores. Gracias al contenido del programa y a la capacitación teórica práctica de las técnicas agropecuarias, José Alfredo Sáenz, otro excursillista, logró convertirse en el administrador de un proyecto comercial de producción de hortalizas que funciona en el municipio de Villa de Leyva. Yo soy el administrador de esta finca. Yo manejo todo el personal acá. Tenemos 17 empleados. Todo sobre la parte orgánica. Tenemos 15 productos de hortalizas. Comenzamos de aquí para allá. Y en que ninguna mata quede, mire, aquí les doy una gota, también hay que revisarle esto. Me llamó una señora que está interesada de venir a trabajar en esta finca. Yo llegué allá, me presenté, ya eran 11 aspirantes más, éramos 12. Todos los 11 eran profesionales. Presenté mi entrevista. Fueron 1.060 preguntas. Bravísimo, eso fue un día y medio que duré contestando ese cuestionario que no acabó. Y ellos acabaron en mediodía. Un día me llamaron como un jueves, como a los 15 o 20 días después, luego de eso. Estaba clasificado. Ya llegué aquí en esto. Le damos con un muchacho que llamaba a Andrés, administrador de empresas agropecuarias. Con él íbamos a manejar este proyecto, los dos. Entonces, la sorpresa que a mí me ha grandísimo, yo me saqué el 93% de las preguntas positivas. Y el que más acercó fue a Andrés, que sacó el 84. Entonces, para que no nos perdamos nuestro ecuador, es corte parejo, que están en las matas bien bonitas. Y ya. Esto es una fábrica de alimentos prácticamente, de hortalizas. Esto es la agricultura orgánica 100%, lo que decía que estábamos certificados con la BC. Producimos 15 variedades de hortalizas. Entonces tenemos un mercado establecido en Bogotá. Vamos directamente a los almacenes allá. La granja para mí fue un cambio grandísimo. Más del 80% me cambió la vida. Yo creo que eso fue mi segunda casa, por no decir que la primera. Eso fue una alternativa y yo la granja la quiero mucho. Parte de conocimientos es lo mejor que hay. Aquí en eso está depositado mis conocimientos, el 100% de lo que aprendí allá. Ellos me ayudaron demasiado. Universidades, colegios e institutos valoran esta clase de sistema educativo. La principal razón por la que considero que quienes se forman en esta granja son muy apetecidos en el medio externo es ese valor agregado que se tiene acá. Es el conjunto de valores que ellos aquí adquieren o fortalecen. Sí, es ese conjunto de valores. No solo el conocimiento, sino la formación integral. Estas imágenes y testimonios nos ayudan a mostrar el impacto social logrado. Como comprenderán, es el positivo cambio de actitud. Es el compromiso social y familiar de cada estudiante. Es la estimulación del ambiente rural. Y es el posible sano futuro de estos jóvenes lo que justifica y hace viable el proyecto. Esto ha sido un segundo hogar para mí y una experiencia inolvidable. Yo creo que la experiencia de haber estado aquí en la granja no se va a repetir. Uno aquí se aprende a valorar, aprende a valorar también las cosas que le dan, aprende a respetarse. Pues yo creo que lo más importante es eso. El campo de la agricultura para mí no existía. Ahorita ya puedo pensar en otra cosa. Ya tengo otro horizonte.